buenas noches desde el campo que al final se me ha hecho de noche llevo todo el día llevo todo el día que hoy no he grabado vídeo no he grabado vídeo y bueno no pasa nada porque no grabé vídeo un día pero para que está uno digo ah voy a ver vídeos van a ir a buscar el vídeo y no está mirad estos tíos estos tíos están algo sucio porque es que ayer como tuve el percance de la futboleta no lo he querido echar para cama de paja y los he dejado con la que tenía aquí las corderas y muy mal muy mal pero vamos ya lo he echado mirad ya lo he echado paja no conviene echarlo mucho pero todos de una poquilla para que tengan buena cama seco mirad están ya echados ahí rumiando es ese chiquitito que se acuesta en la comedera se mete dentro en el hueco de la comedera ahí se mete para acostarse se le he quitado a la oveja porque la oveja es muy bella estamos a chuchar y le tiene muy bonito está muy gordinos y ahí está el elabón perdido el elabón perdido de el muflón de mesopotamia y la oveja ahí le tenéis es de noche no se ve muy bien pero bueno yo creo que tengo para ir un vídeo luego os cuelgo un vídeo ahora luego ahora ve cómo pongo este vídeo con el otro que le subo tengo un y mañana ya me enseño los corderos de día a ver si tengo tiempo porque porque es casi una locura oye hoy con el tractor y medio a la cooperativa porque no tenía bastante pienso para estos para mañana y como no tengo futboleta por volando y cuando venía la cooperativa una rueda de carro pinchada mientras la hemos arreglado la 11 a 10 y media la 11 y resulta que que no voy a echar de comer las vacas ni había subido para arriba todavía así que no hemos subido con el coche de raquel más subido raquel hemos ido por el trato que le dejamos allí anoche y hemos echado de comer las vacas y lo hemos ministrado y le hemos echado a las ovejas hemos echado a los perros y luego ya pues esta tarde nada más que dedicarnos a esto ya lo hemos colocado está un poco estallado pero hace un rato estaban echados todos y se echan bien aquí tiene hay de mucho espacio raquel buenas noches alegría alegría es bueno pero esto ya lo tenemos organizado ya está aquí todo recogiendo una más ayer el pandorino se había quedado fuera y al final ahora está muy extraño se remolinan todos cuando entramos pero cuando bien cuando los veo yo desde allí tanto extendido unos comiendo la comedera nosotros aquí lo he hecho avena y allí paja esta paja que traímos del primer camión que son las paquetones que traje aquí se la comen igual que la avena mejor madre mía que paja más buena como se la comen los corderos así que no le ha querido echar de cama esa y ellos ha ido a por dos paquetones mira ellos por dos paquetones de estos más que se comen peor las ovejas se la comen pero se comen la comen peor para no para no echar aquella buena de cama y aquella la reservo yo para cama para la comedera que claro si se la ha hecho esa de cama luego está pues se la tiene que comer y si esa se la comen mejor pues así esa más calidad de paja cuando ellos se comen es porque porque es mejor y es de cebala es la e igual el lado de son de cebal pero para aquí están todos mañana ya más de día lo enseña si por los aguas ahora tienen un bebedrón automático mira está ahí bebiendo pero qué pronto se adaptan ellos ya saben beber saben comer y comen lo único cuidado con el pienso pendiente de ellos que no quedamos pendiente pendiente del pienso que el pie mira este todavía no ha comido como se nota ese todavía no ha entrado el pienso pero luego ya cuando van comiendo ya se van poniendo en chino mira ese ese también estaba sin comer ya ya va comiendo estamos barretes hoy porque la llena de viaje y hoy aquí que tenía la cama un poco húmeda está en montaña y no cuando empiezan a crecer los tengo que dar más campo pero vamos que hasta las tengo aquí bailando la gente hay un poco a ésta y los doy otros los doy un cacho para acá para que anden ellos mejor tanto para aquí mira el pandorino de raqués la bufandilla esta veis tanto acordáis mira neonato mira el neonato está aquí neonato ese que era como un llavero cuando nació que es de la de la pata esa de la de la cordera que tiene la pata tenga todos todos no los conozco pero muchos y los conozco los que son un poco peculiares y la otra que nació naranja mira esa que otra que nació naranja ya está muy blanca como comen para mirar como comen para estar ahí toliando el de pego se los queda muy hueco ahora voy a entrar y se lo voy a escuchar otra vez para abajo porque meten en los cinco los cinco los cinco ahora se lo he hecho yo raquel mira dónde está tisnao en la gallina en la cara tisnao ese fue de los últimos que nació allí tiene un mes y medio así ese de los más chicos que desteta bueno y el otro chiquitajo que no hay más grande y más chico pero los hay porque han crecido menos del tiempo son todos poco más o menos que pasa que si la oveja es más da más leche o está más propia por la engorda más y el país lo ha echado hay que lo he hecho mucha cama que estaba todo húmedo los pobres muy importante aquí los tengo aquí están muy bien los corderos porque ventilan mucho aquí no se me constipa nunca un cordero mira este que decía yo que ese chico no es que se echan el pesebre se está comiendo ahí echado pero tú no ves que ahí no puede estar jajajaja que digo si lleva todas las tardes se ha cogido el sitio de taller ahí y él se acuesta ahí hasta que vaya creciendo déjale si es que muchísimo si se le ha quitado a la vea muchísimo le he visto yo por lo menos para comer pienso digo yo que también está para que huele que alimenta aire labón perdido y este chiquinino este de los primeros estén nació en paridera lo que pasa que una vez mucha que digo si éste me le trae para ver si se agarraba al biberón digo y se le quito a la cordera para que la cordera se haga más grande y no y no y no hubo manera así que se tuve que llevar otra vez pero mírales mírales como meta el pienso pues ella crece aunque tarde un poquito más ya verás pues comiendo pienso si él es que ha comido mucha hierba porque la verdad vamos un poco al hecho digo este se me muere pero se agarró enseguida la hierba y a tirar si es que el monte es duro el monte ahora bien los corderos lo desparasitamos y como flechas van como flechas lo vaya a ver lo vaya a ver a los primeros días lo he hecho avena y siempre haga se agarran a la avena pero esta paja que este año yo no sé esta paja de dónde la han sacado estos tíos pero vamos como se la comen yo no he visto la oveja comerse la paja así cuando se acabó el camión ese fue cuando la liamos que traímos otra ya no se la comían esperamos que luego luego lo van entrando es luego también lo van entrando en la paja esa cuando cuando ya no había otra iban entrando poco a poco y aquí está la chica y aquí está la guichiburri ese no ese colorado es de una oveja que había para que le metió yo ahí para que para que estuviera con las corderas que hace aquella con la patina y en el cubo saca a ver si te vas a quedar oye cómo andan de la piedra esa verde hay que traerlo aquí a una de estos no me acordaba que está la cooperativa mañana está cerrado esa pierda esa piedra nada más tiene que cosas naturales no tiene química ni tiene antibiótico ni tiene nada y es muy buena pero yo no sé qué tiene pero huelen todas las hay de varias marcas y vuelen todas iguales pero antes antes tenía una marca pero cuando cambiamos con la cooperativa tienen otra pero igual yo se lo ha hecho y ellos van bien si la chupan lo único problema que son piedras muy blandas se rompe enseguida yo se la cuelga la otra se la cuelgo de un palo y lo dura mucho a esta se la cuelgo de un palo y con esta humedad la rompen rápido pero luego se la mete para ir en un cubo con un poquito de paja y siempre tienen ahí para chupar y mirar a quien nos hemos traído no lo enseñamos a ver y qué petarda estaba allí mira aquí tenía pelus como se la da hoy de mojarse qué haces ahí barrigocha madre que cama de perro va a tener estaba la tenía ya rincón allá atrás en la galería de una galería mañana lo enseño porque si no lo vaya a ver ya de una galería ahí pues para entrar a coger las alpacas de paja de allá atrás no rompo una y la vamos cogiendo y se lo vamos echando a los corderos con un cajón y se ha echado allí muy bien digo ahí está muy bien pero hoy he traído las alpacas estas de paja tan calentita y se ha roto aquí se ha cayó mucha y ahí la tienes mira cómo mueve el rabo mira cómo mueve el rabo de perra es la tiene en el monte marcamonte la tienes aquí la bajamos aquí ayer y no extraña nada ya sabe ya que ha venido que aquí donde tiene que tener los perrines el año pasado nos descuidamos y parió el país en el monte y se le murieron nada más salvamos a 2 a 3 a 2 a 3 traímos 3 y 1 se murió y luego la dejado que se saltara un celo y ahora como nos mataron a pepa pues tengo que dar quiero dejar un machino a ver si sabe un machino aparente como la de estas por algo estas perras estos son los que los carreras son unos chichiribuiki y ese y ese que está arrugado ahí pues se agarraba la teta este se le quita también una abeja que ya me daba digo no le voy a dejar para aquí con la vea y me he traído y le di biberón y agarra así que la aportaba y para el libro y ya le sacamos una vida unos días más hasta que según tengo los otros bueno buenas noches y cerra que traba que te grabe bueno porque no va a ver aquí está aquí está aquí está la pieza una caeta también todo el día de mí todo el día de mí está recado la otra al patio está se quedó a trazar en la puerta si pasaba la otra se me salió otra así que está yo para aquí con la calle atrás mira todo la canela no sé que me veréis porque sí que de noche estamos aquí con un cachillo bombilla que tengo aquí destinao es como está esta bicha de comida quizás se están cayendo los granulos que oye que no ha contado que me ha traído los reyes ha venido los reyes hombre me han echado un cinturón nuevo que tengo uno muy elegante de vestir y este de trabajo le tengo un malo pues de trabajo de la artesanía de cuero y digo yo y unas gafas para que veas una gafas para que veas que las tenía rotas las tengo las tengo pegadas pero también a la patilla y luego ya el otro día se rompió otro cacho y han visto los reyes que eso no era ya manera verde ya veréis ya veréis cuando me vean con ella está de leer porque si no ya no veo nada de cerca no es una mierda ya no me dan ya no me dan los brazos para retirarme mal las letras y nada que hace para ir coqui está cargando ahí tenemos aquí a toda la familia media familia viola 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 detrás de mí está esta moruchilla esa es la moruchilla si no es la tizona no es la moruchilla que tiene este pelo ahí la tengo que mirar claro claro pero eso no me ha regalado que me han traído un pluviómetro es que tuvieron algún día de esta gente que pasa por aquí muy cerca jose está para ahí podemos entrar a verte pues venga venimos para la visita al médico un ratillo aquí bueno lugar que el cantador a la niña porque su padre está acostumbrado porque tiene un tractor y eso otra aquí conmigo son ganaderos también fuimos a llevar la bola tienen vaca y fuera fuimos a llevar una bola a la vea y todo estuvo un rato conmigo ha encantado a la niña claro no extrañaba nada porque ella sabía de campo ya preguntaba esto y luego ya tenemos de unos tacos a los huevitos como cuando vienen todos los niños y estuvimos hablando de los litros que habían caído y tal y cual yo que sé no podemos hacer una idea aquí lo que ha caído y después yo tengo un problema y lo voy apuntando y ya sé todo lo que ha caído no sé cuánto me digo no me acuerdo y mira mira esto no una oveja esto una mascota pero pero una mascota negra pero que si como la vamos a llevar al monte luego hasta qué pena no sé madre mía y más el otro día que te voy a mandar algo que hace falta que te voy a mandar hombre y me han mandado un pluviómetro así un salado no lo he visto todavía está no le he querido quitar todo el motorio para que no le tenía la caja pero yo estaba con la intriga el coño me ha mandado y la abría un pluviómetro de todo lo tenemos que poner un día hacer un vídeo le ponemos país ya si vemos lo que va a lloviendo pero con un detalle de la libreta y la libreta con una dedicatoria dedicado y todo con la caja pintada por fuera con animales que ponía que era de lúa y la pintalúa también ha puesto el nombre lúa y que lo he visto un saludo de aquí la primavera tienes que venir para aquí a verme otro día que preparemos hay una froncata o algo ahí en el en donde los donde los betones venga así que nada que hoy el vídeo va a ser más cortillo además pero tenía ganas de enseñaros aquí ya todo animal niño metido porque ayer fue traer animales soltarlo y aquí pipa pipa y luego por la noche los tiramos de pienso ahí ya está lo he hecho un guay y para que tenía y no los tenía ni cama ni nada los pobres pero ya está mucho mejor ya se echan ayer si lo veía que se buscaban los rincones así para seguir en cualquier lado y están ya condicionados y no lloran mucho no 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 son tan comido para que pasaba mucha miseria y estaban ya en el monte como hasta está escaso todos lo tienen la vea total está ahora vamos para otra cerca para que están mejor allí así que nada está lloviendo como llueve mucho y hoy esta tarde se reía raquel porque aquella oveja de allá atrás resulta que tenía ya vena digo espérate y enseguida que tuve un rato arranque la máquina de ese caer tiraba de una vuelta y pues el bujo que se hacen ahí que no sé que no me dan para entrar con el trato para sembrarlo lo pega cuatro pasas de locos y luego con la pala del trato y se lo llevaba allí se han puesto a comer allí la hierba esas balas de ahí abajo y raquel se reía y balas y a la otra la lleva una bola bastante atendida así que nada y nosotros también ahora nos vamos a atender nosotros vamos a ir al cine hoy raquel teníamos ganas de ir a velar avatar pero yo me voy a quedar frito allí yo creo que el otro día que viene que a lo mejor esto ya está más organizado no estoy hasta organizado esto ya nada más los cambiando el pienso su pienso empezar siempre con un pienso muy digestivo y luego se le voy mezclando de seguir mezclando estos crecen como no creo que la quiten todavía no creo yo creo que no si la han puesto a principios de las navidades o la otra me quedé con ganas de verla en 3d bueno habrá que llevar a dañar un rato y yo y lumbre lumbre brasero y me ducho y aliarme a leer los comentarios que yo no sé ya no me da tiempo yo no sé lo que lleva atrás estoy leyendo de hace cuatro días uno luego venga un abrazo a todos es feliz de por lo menos intentarlo que aquí sigo yo entre animalillos los reyes han venido bien oye de la lotería no me ha dicho nadie nada así que no no nos ha tocado estoy desconectado de la civilización ahora pero nada más que borreguillo y borreguillo así que nada venga un abrazo a todos ya sigo yo contando cuando vaya pudiendo hasta luego